¿Tienes dudas con el primer contrato en Monster Super League? Quédate para descubrir cuál de las tres opciones te conviene más. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Monster Super League. En esta ocasión analizaremos el primer contrato que hacemos en el juego, en el cual nos dan a elegir entre tres opciones. Pero para determinar cuál de estas opciones es mejor elegir, empecemos con analizar cada uno de los astros. Comencemos con el Arturo de Fuego. Para poder analizarlo iremos a la astro guía, seleccionaremos al astro y lo pondremos en nivel 60 para poder ver sus estadísticas base al máximo. Vemos que su vida base es de 27.948, un ataque de 3.466 y una defensa de 2.717. Tiene poca vida debido a que es un astro atacante, pero por lo mismo su ataque está bastante bien. La defensa no está nada mal, así que pasemos a ver sus habilidades. Su primera habilidad es Aturdimiento, con una probabilidad del 100% de aturdir. Hago un pequeño paréntesis para explicar que ese 100% no es como tal un 100%, ese porcentaje depende de la resistencia del astro que es atacado por el Arturo. Y como segunda habilidad tenemos un debuff de defensa por 3 turnos con una probabilidad del 60%. Es una buena habilidad, aunque se queda un poco corta con la probabilidad, ya que 60% es muy poca probabilidad, teniendo en cuenta que hay astros que hacen el mismo debuff con una mayor probabilidad. Así que bueno, ahora pasemos con la Odín. Haremos lo mismo que con el Arturo, la pondremos a nivel 60 para ver sus estadísticas base al máximo, y vemos que cuenta con una vida de 28.473, un ataque de 3.909 y una defensa de 2.595. Ella también es atacante, pero si lo comparamos con el Arturo de Fuego, ella tiene mayor vida y ataque pero menor defensa. Pasemos a ver sus habilidades. Su primera habilidad es Sifón de Puntos de Vida o Sifón de PB. Esa habilidad le permite recuperar vida al astro en proporción al daño infligido, lo cual es bastante bueno, ya que si no cuentas con algún killer dentro del equipo, ella tendrá como sobrevivir. Y como segunda habilidad cuenta con debuff de defensa al igual que el Arturo, solo que ella tiene una probabilidad del 80% por 2 turnos. Es una probabilidad bastante buena en comparación con la de Arturo. Así que bueno, pasemos ahora con la Valkyria. Pasemos con la última opción que es la Valkyria de Agua. Ella cuenta con una vida de 25.408, un ataque de 3.671 y una defensa de 2.581. De los tres, ella es la que menos vida tiene. Tiene más ataque que Arturo, pero menos que Odín, y su defensa no está tan mal. Pasemos a sus habilidades. En su primera habilidad tenemos Depredador, el cual aumenta el daño hecho en un 40% más. Este daño es con base en su ataque y como segunda habilidad tenemos un debuff de defensa, igual que las otras dos opciones. Solo que ella tiene el porcentaje de 100%. Recordemos que a esto le pasa lo mismo que con la habilidad 1 de Arturo. Así que bueno, ya que analizamos los tres astros, podemos sacar una conclusión de cuál de las tres opciones es la mejor. Y la respuesta es... La que tú necesites. La verdad es que los tres astros son bastante buenos y los puedes armar de muchas formas para poder explotar al máximo sus habilidades. En mi caso, yo elegí a la Odín de Leña, ya que es un buen atacante que siempre se estará curando sin necesidad de tener a un healer en el equipo, y tiene un buen porcentaje de debuff en su segunda habilidad. Arturo tiene su habilidad de aturdir, lo cual es bastante bueno para hacer un menos uno en el equipo rival, además de aportar un buen daño. Su habilidad secundaria se queda un poco corta, pero aún así llega a realizar el debuff. Ten por seguro que los astros del otro equipo la pasarán muy mal. La Valkiria de agua pega muy bien y el debuff de su segunda habilidad está muy bien con ese 100%. En conclusión, podemos decir que depende de lo que necesites en tu equipo, será lo que tengas que elegir. Arturo es el astro que más se queda corto, pero no quita que sea bastante útil cuando recién comienzas en el juego. Odín y Valkiria son un poco más versátiles por sus habilidades, y se pueden armar con diferentes sets. Por otro lado, si no quedas satisfecho con el análisis anterior, puedes mandar al carajo e irte por el diseño de los personajes. Uff, mira esa Valkiria. Si te gustó y te sirvió el video, puedes suscribirte al canal para checar más contenido que estaré subiendo. No olvides pasar por mis demás redes sociales para darle seguimiento al proyecto y puedas conocer un poco más de mí. Y dime en la parte de los comentarios, ¿a cuál de los tres elegiste y por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.